Bienvenidos amigos de Cristianos al Día, soy Esaúl Mejía. ¿Debería una chica o chico cristiano tener un perfil en la plataforma de Tinder para buscar pareja o la persona con la que se quiere casar y durar toda la vida? En este momento la plataforma de Tinder ha sonado mucho en todo el mundo. Eso se debe a un documental que Netflix ha lanzado donde un joven se hizo pasar por un soltero apuesto y millonario, empresario y de muy buenos valores. Y con ese perfil logró estafar con facilidad a muchas mujeres que se enamoraron de él a través de la plataforma Tinder. Quizás tú te preguntes lo siguiente, ¿Pero de verdad un cristiano usa una plataforma como esa para buscar pareja? Déjame decirte que sí, hay cristianos que la usan. Incluso algo curioso, entré a la plataforma de Tinder para investigar cómo es o ver qué es lo que atrae tanto. No me hice un perfil, pero cuando accedí a la plataforma de una vez vi una serie de testimonios. Entre esos aparece uno de un cristiano que dice lo siguiente. Conocí a mi futura esposa en Tinder durante la cuarentena por COVID. Ella es de Lafayette, Indiana y yo de Cleveland. Somos cristianos devotos y nos enamoramos con locura. Wow, ese testimonio parece digno de una novela o de una película romántica. Ahora bien, no todos los casos son así. Muchas personas han terminado engañadas, estafadas. Parte de eso lo vimos precisamente en el documental de Netflix. Con esto en mente, ahora yo quiero responder basado en mi opinión la siguiente pregunta. ¿Puede ser Tinder una opción buena para que solteros cristianos tengan citas con el fin de conocerse para una relación de pareja para encontrar su esposa o esposo? Préstame mucha atención a lo que compartiré a continuación porque pienso que puede ser útil si este es tu caso. Ah, y esperen, eso sí, yo no soy un experto en Tinder. Lo estoy diciendo porque puede ser que mi esposa vea este video. Así que déjenme aclarar de inmediato que no uso Tinder y no soy soltero. Así que creo que no me verán en Tinder. Sigamos, ¿qué yo recomendaría tomar en cuenta si ya has pensado usar Tinder para encontrar el hombre o la mujer de tu sueño? Cristiano, por supuesto. Mira algo, supongamos que yo estoy soltero. Soy cristiano y quiero conocer a una chica con la finalidad de que pueda convertirse en mi esposa. Por lo tanto, debo buscar una chica que tenga buenos valores cristianos, que ame a Dios y que tenga un concepto bíblico del matrimonio. Y yo te pregunto, ¿sería una buena idea usar Tinder como una opción para buscar el amor de mi vida bajo las condiciones o requisitos que te acabo de mencionar? Siendo honesto, es posible que sí que pueda conocer a alguien así. Aquí quisiera hablarte como un hermano y amigo en la fe, no tanto como experto en Tinder porque te dije que no lo soy. En mi opinión, Tinder no sería la primera y única opción que yo usaría para buscar el amor de mi vida. Y aquí viene mi recomendación. Toma en cuenta el contexto o naturaleza de Tinder. Préstame mucha atención a este punto. ¿Por qué te estoy diciendo ese principio? Porque el diseño de Tinder es para atraer a todo tipo de personas. Aquellos que solo buscan relaciones sexuales, los que no quieren casarse, sino vivir juntos. Están aquellos que no les importa tener un noviazgo nuevo cada seis meses. Y no faltan aquellos que solo buscan relaciones fáciles o superficiales. Es más, si viste el documental de Tinder en Netflix, fíjate que dos de las chicas su concepto de las relaciones era muy, muy superficial. ¿Qué es lo que te quiero decir entonces? Que si entras a ese mundo donde hay un amplio menú de muchos tipos de relaciones, las probabilidades de que encuentres a la persona indicada son menos, aunque también son posibles. Por lo tanto, si eres una persona que tienes un concepto bíblico del matrimonio, tienes que tener mucho cuidado de cómo te involucras, de cómo usas esa plataforma para buscar pareja. ¿Qué tipo de personas estás atrayendo hacia ti? Y si estás comunicando claramente tus convicciones cristianas, es importante que quien vea tu perfil allí como cristiano pueda plantearse preguntas, por lo menos tener ideas en convicciones que tú tienes como cristiano. Es también muy importante que te asegures de conocer a esa persona tanto como puedas, no solo en su lado espiritual, pero también en su lado familiar y de amistades. Así que esos serían mis consejos así de forma muy general. Si ya tú has decidido usar Tinder para tener alguna cita o buscar pareja. Una vez más, tome en cuenta que el matrimonio es algo muy serio, que según Efesios 5 es una analogía de la relación de Cristo y su iglesia. Así que la tarea de buscar una relación en la que glorifiques a Dios es algo que debes tomarte muy en serio. Existen otras plataformas en línea específicamente donde hay personas cristianas con el fin de conocerse. Esa sería más adecuada, pero este no es un video específicamente para hablar de eso. Si te interesa que yo continúe este tema, déjamelo saber en los comentarios. Soy Esaú Mejía, te invito a suscribirte a este canal de Cristianos al Día, porque estaré haciendo más contenidos como este.